Para la trilogía de eclipses, que de manera muy privilegiada pudimos disfrutar en Chile el 2019, 2020 y 2021, tenemos una nueva oportunidad para vivir un eclipse solar. Esta vez un eclipse solar parcial que será visible en todo nuestro territorio nacional continental. Para verlo necesitamos tomar ciertas precauciones, porque mirar directamente al sol es algo muy peligroso. Por lo tanto, podemos revisar nuestros lentes de eclipses que duran hasta tres años. Tienen que ser lentes certificados con la norma ISO. Tienen que estar en perfectas condiciones, sin rayaduras, sin haber sido arrugados. Si no contamos con lentes de eclipse y no podemos conseguir nuevos, entonces puedes utilizar vidrio de soldador, pero sobre grado 12 o 14. Si tampoco podemos acceder a ellos, ya puedes ser un poco más creativo con una cajita de proyección. La invitación es entonces a disfrutar este sábado 30 de abril a la hora del atardecer, como nuestro sol va siendo cubierto por la luna. Esto solo ocurre cuando tenemos pase de luna nueva y es porque es cuando se podría generar una alineación entre el sol, la luna y la tierra. En este caso no es una alineación perfecta, pero es un fenómeno que es notorio en bajas de temperatura, en las reacciones de los animales y, por supuesto, en las sombras. Así que a disfrutarlo, no perdérselo y prepararse para el próximo eclipse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!